Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de número 19 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 11.21 del día de 21 de octubre del 2022, damos por inicio esta sesión. Por lo cual, le solicito al secretario, haga favor de… le da la orden del día, por favor. Así es, muchas gracias. Buenos días a todos. María Dolores Aceres González. Presente. Karina González Pérez, justificada. Óscar Ornelas Martín. Ahorita se integra. Ahorita se integra. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Yulian Arlet María Alvarado Alvarado. Justificó. Justificado. Estamos 5 de 8, por lo tanto, hay corum legal para sesionar y validos los acuerdos que de ella emanen. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, mediante oficio 299-2022 del ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tepatitlense de la Juventud, solicita lanzar la convocatoria del primer ayuntamiento juvenil de Tepatitlense de Morelos. Punto número 4, puntos varios, quinto, clausura. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Le pido al secretario, por favor, de lectura al siguiente punto. El punto número 3, respecto al oficio del ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tepatitlense de la Juventud, en donde solicita lanzar la convocatoria del primer ayuntamiento juvenil de Tepatitlense de Morelos, Jalisco, que a la letra dice El Gobierno Municipal de Tepatitlense de la Juventud, a través del Instituto Tepatitlense de la Juventud y del Instituto Nacional Electoral, a través de la Tercera Junta Distrital Ejecutiva, organizan el primer ayuntamiento juvenil de Tepatitlense de Morelos, Jalisco, como un espacio de empoderamiento de la juventud, en ejercicio pleno de sus derechos, para que opinen, analicen, deliberen y discutan, en un ámbito de pluralidad y respeto, los temas de interés común, en un esquema de cabildo por un día, propiciando la continuidad y atención de las autoridades municipales a sus demandas propuestas. Bajo estas consideraciones, se expide la convocatoria pública al primer ayuntamiento juvenil de Tepatitlense de Morelos, conforme a las siguientes bases. Primera, el primer ayuntamiento juvenil de Tepatitlense de Morelos se integrará por un presidente o una presidente, un síndico o una síndico, y 14 regidores y regidoras electos, de entre los participantes, que en total serán 16 participantes del municipio y sus delegaciones. Segunda, podrán participar las y los jóvenes residentes del municipio de Tepatitlán de Morelos y sus delegaciones, entre los 12 a 29 años cumplidos al momento del registro. Tercera, el registro serán las oficinas del Instituto Nacional Electoral, ubicadas en la avenida Ricardo Alcalá, 331, Colonia La Alameda, de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde. Cuarta, el plazo del registro será del 14 al 31 de octubre del 2022. Quinta, el 1 de noviembre se realizará una convención municipal en las oficinas del Instituto Tepatitlense de la Juventud, con la participación de todas y todos los aspirantes registrados, quienes elegirán entre ellos a los 16 finalistas. Se buscará la paridad de género y la representación de personas con capacidades diferentes. Atendiendo a la siguiente distribución de edades, de 12 a 15 años, 4 lugares, de 16 a 19 años, 4 lugares, de 20 a 23 años, 4 lugares, de 24 a 29 años, 4 lugares. Se realizará el procedimiento de selección y designación de los cargos. Para ello, el proceso considerará el desarrollo y exposición de manera oral y escrita con el mismo tema que participó en la convención municipal y reflexiones sobre una problemática que afecta el entorno familiar, a su ámbito escolar, su comunidad y o su ciudad, la cual deberá ser acompañada con una propuesta de posible solución. Se expondrán en un tiempo máximo de tres minutos y deberá ser entregada por escrito al menos dos cartillas, teniendo las siguientes características. Primero, título. Segundo, planteamiento del problema acerca de propuestas, programas, proyectos, servicios, acciones y políticas públicas sobre temas de actualidad, política asistencial, asistencia social, educación, cultura, deporte, salud, medio ambiente, economía, entre otras. Tercero, propuestas de solución. Sexta, se impartirá una capacitación a las y los 16 finalistas y entre los participantes para determinar la conformación del primer Ayuntamiento Juvenil de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Para la evaluación y selección de los cargos, se integrará un comité conformado por los miembros de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, el titular del Instituto Tepatitlán de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral de la Junta Distrital 03. Los planteamientos seleccionados se turnarán a la Comisión Edilicia correspondiente. Séptima, la sesión de cabildo del primer Ayuntamiento Juvenil de Tepatitlán de Morelos se efectuará en 3 de noviembre del 2022 a las 13 horas en la Sala del Pleno del Gobierno de Tepatitlán de Morelos. Al inicio se tomará la protesta a las y los 16 finalistas por parte del Presidente Municipal constituyéndose desde ese momento el primer Ayuntamiento Juvenil del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Le damos la bienvenida al jefe del Instituto de la Juventud, Carlos Miguel Jiménez, para que nos dé los detalles sobre el cambio de las fechas y nos hables de las fechas de la convocatoria. Si están de acuerdo, en darle el uso de la voz, por favor, de levantar su mano. Adelante. Muchas gracias, regidores, presidenta. Pues claro que sí, el Instituto Tepatitlense de la Juventud presenta ante la comisión respectiva el primer Ayuntamiento Juvenil de Tepatitlán en el año 2022 y pues nada más ya se presentó la convocatoria pública, nada más con algunos cambios en la cuarta cláusula de las bases. Dice, el plazo de registro será el 10 al 28 de noviembre del 2022 y en la quinta, dice, el 30 de noviembre del 2022 se realizará una convención municipal en las oficinas del Instituto Tepatitlense de la Juventud con la participación de todas y todos los aspirantes registrados quienes elegirán, entre ellos a los 16 finalistas, que se buscará la paridad de género y la representación de las personas con capacidades diferentes atendiendo las siguientes distribuciones por edades. Bueno, pues aquí en estas dos nada más se cambia la fecha, se recorre del 10 al 28 de noviembre, lo que no es el registro, y hasta el 30 de noviembre es cuando se realizará una convención municipal. Y la séptima, que dice, la sesión del cabildo del primer Ayuntamiento Juvenil de Tepatitlán de Morelos, se efectuará ahora el 1 de diciembre del 2022 a las 15 horas en la sala del Pleno del Gobierno Municipal de Tepatitlán. Esto es para darle toma de protesta a los 16 finalistas por parte del presidente municipal. Y pues, esperando que se apruebe por esta comisión, pueda ser pública esta convocatoria. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchas gracias, presidenta de la comisión. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? ¿Hay un número de puntos que se vayan a tratar en la sesión? ¿Puntos, por ejemplo, temas? Son, bueno, al parecer no hemos constatado cuántos es el número, pero van a ser temas sociales, temas hasta, por ejemplo, aquí dice, bueno, pues la idea es que se dé un espacio de empoderamiento a la juventud, es un ejercicio pleno a sus derechos para que opinen, analicen, deliberen y discutan en un ámbito de pluralidad y respeto los temas de interés común, por ejemplo, un esquema de cabildo por un día. No hay un número restringido, pueden ser todos los temas que puedan abarcar el tema de la juventud. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar este punto con sus aclaraciones sobre las fechas y todo, a favor de levantar su mano. A ver, pero ¿qué se desea? En el contexto, respecto del contenido, vamos a… Nada más se van a cambiar… ¿Es aprobar el contenido de la convocatoria o que se utiliza la convocatoria? ¿Es un momento domicilado? Sí. Vamos a aprobar la convocatoria para ya poderla publicar. Es la aprobación de la convocatoria para que se publique, para ya ahora sí llevar a cabo el ayuntamiento joven. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en este punto, haciendo las aclaraciones de las fechas. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Punto número cuatro, puntos varos. ¿Hay algún punto vario? Seguimos con el siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Siendo las 11.32 de la mañana del día 21 de octubre del 2022, damos por terminada esta comisión edilicia número 19 de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Muchas gracias por su atención. Que tengan bonita tarde.